Life's a bitch Esto es vida Life Muchos tratan de sorprenderme Pero cuando menos piensan se sorprenden De lo que hice o lo que estoy haciendo Dejando por lo menos en mi árbol de frutos Estará siempre lleno Siendo ambicioso y pensando en estar Tranquilo como el cielo Se burlan de lo que dices porque no tienes dinero Pero mis letras y yo siempre somos sinceros Empezando desde cero Cantando lo verdadero ¿Con qué criterio criticas este empeño? Quieren contrarrestarme porque creen que no es bueno Pero esto lo hago para calmar este sosiego Y quemar mi propio récord Aunque no se noten las diferencias en las marcas Algún día se sentirá mi descarga La cual descarta el dolor que siente mi alma Sin importar de a muchos que los veo O me ven con máscara que cagada En esta vida las cosas que ves A uno les parece que no es nada No es huevo nada Mis letras las hago con orgullo puro El sabor que tengo no lo hace ninguno No me creo el número uno Esto lo digo porque siento que mi rap no es nulo En compañía del distrito cuando se expresan Si que pegan duro Life Hay que acostumbrarse todo viene y va A veces hay preguntas no respuestas Life El mundo gira y no hay pretextos Life Life Hay que acostumbrarse todo viene y va A veces hay preguntas no respuestas Life El mundo gira y no hay pretextos Life Es la vida caja de sorpresas Cuando menos piensas se te manifiesta O cambia de color líquida y espesa A veces densa Si Y no hay respuesta Sin importar lo que digan Parto de un punto Música con buen calibre Disfruto Mejor la pago por sano que por astuto Es una regla conocida en mi distrito Life Así es Pasan un montón de cosas Es como un delivery expreso Todo lo que siento muchos no lo entienden Reclaman un progreso entre comillas ¿Qué es esto? Siguiendo la intuición Voy yo Con adicción a la canción Sin preocupación En mis versiones Sacando conclusiones De lo que veo día a día ¿Qué te supones? Que yo haga lo que no Quiero hacer por unos pesos Ahórrate sus cuentos Para mí son ya viejos En estos tiempos Cualquiera quede ileso Eso es un hecho Respirar mientras pasa lo malo No te apures que lo tuyo llegará muchacho Está claro Mi rapeo está claro Directo del distrito sigo dando palo Life Hay que acostumbrarse Todo viene y va A veces hay preguntas no respuestas Life El mundo gira y no hay pretextos Life Life Hay que acostumbrarse Todo viene y va A veces hay preguntas no respuestas Life El mundo gira y no hay pretextos Life Yo 임 Hay que acostumbrarse Hay que acostumbrarse Hay que acostumbrarse Y e